Bueno, la gráfica de funciones básicas es la que vamos a encontrar en el cuadro de X. Vamos a encontrar aquí Y, la función de X igual a 3X-4. Vamos a representar la tabla de valores, que está representada entre X y Y. X-1 vale Y-7. X-0 vale Y-4. X-1 vale Y-1. X-2 vale Y-m-2. Vamos a hacer el siguiente paso, lo que es la gráfica. Vamos a ver. Gráfica de funciones básicas es el tema que nos toca hacer. Vamos a ver X, la función de X. 1, 2, 0. Vale. La función de X igual a X al cuadrado menos X menos 6. Aquí que A, cuando A es mayor que 0, sale 1 porque... X al cuadrado menos X menos 6. Aquí, cuando A es mayor que 0, la curva es hacia arriba. Aquí vamos a encontrar la tabla de valores, que está representada entre X y Y. X menos 3, Y vale 6. X menos 2, Y vale 0. X menos 1, Y vale menos 4. X menos 2, Y menos 1, Y vale menos 6. X menos 1, Y vale menos 6. X menos 3, Y vale 0. Y aquí vamos a representar la gráfica. Vamos a calcular el punto mínimo. Método B, 2A, nos da el resultado. aquí vamos a recortar la gráfica calculando Y nos da a 6,25 y aquí encontramos lo que es la función de Y y ahora vamos con la gráfica la gráfica ahí está un punto como ven aquí un punto cero coma menos seis, otro punto menos dos coma cero, otro punto tres coma cero vamos a hacer el dominio de la función que son todos los números reales el rango de la función son todos los números reales el rango de la función son todos los números reales Y es igual a mayor a menos seis coma veinticinco el rango de la función son todos los números reales que Y es mayor que seis punto veinticinco mayor o igual todos los números reales que el rango de la función son todos son todos los números reales que Y es igual mayor a menos seis punto veinticinco lo que vamos a analizar es Y igual a la función de X que es igual a cuatro elevado a la X menos tres para graficar esta función vamos a hacer una tabla de valores con X igual a cero la función de X me da igual a uno sobre 64 con X igual a uno la función me da uno sobre 16 con X igual a dos la función me da uno sobre cuatro con X igual a tres la función de X me da uno y con X igual a cuatro la función me da cuatro vamos a representar estos valores en el plano perfeccion ya como podemos ver en la gráfica el dominio de esta función serán todos los números reales ya que le podemos dar cualquier valor a la X por otro lado el rango de esta función como lo podemos ver estos valores se van acercando a cero pero nunca son cero por tanto el rango de esta función serán todos los valores de Y tal que Y sea mayor que cero ya la siguiente función que tenemos es la función de X es igual a un cuarto elevado a X menos tres para representar gráficamente esta función vamos a hacer una tabla de valores cuando X vale cero y reemplazando la función de X nos da 64 cuando X vale uno nos da 16 cuando X vale dos nos da cuatro cuando X vale tres nos da uno cuando X vale cuatro nos da un cuarto vamos a representar estos puntos en el plano vertical bien como podemos observar en la gráfica es muy parecida a la anterior bien para definir el dominio de esta función podemos ver que el dominio es son todos los números reales es decir que a X le podemos dar cualquier valor por otro lado el rango de esta función como podemos ver para valores de Y inferiores a cero la gráfica no existe por tanto el rango de esta función serán todos los valores de Y mayores a cero bien el siguiente ejercicio que tenemos es Y igual a la función de X es igual a un medio de X menos uno a combinación vamos a darle la tabla de valores cuando X es Y igual a cero Y es igual a uno cuando X es igual a uno Y es igual a cero punto cinco cuando X es igual a dos Y es igual a cero cuando X es igual a tres Y es igual a cero punto cinco cuando X es igual a cuatro Y es igual a uno a continuación vamos a a a continuación vamos a a verificar las siguientes valores es que cero x cero y a uno si cero y a uno y a uno y a uno x cero punto cinco y a uno y a uno y a uno entonces ahí podemos ver que el dominio de la función es todos los números reales que detrás de la función son todos los números reales menos son todos los números reales detrás de la función entonces ser todos los números mayores o iguales a cero. Vamos a representar los siguientes valores en un plano aparteciano. Y es cero, digo, X es cero, Y es menos cinco, hasta aquí. Y es uno, Y es menos diez, hasta acá. Y X es dos, es una indeterminación, como podemos ver aquí. Y ahora, el dominio de la función de esto sería igual a X tal que X pertenecen a los reales, menos el dos. Y al rango de la función sería Y tal que Y pertenecen a los reales, menos el cero. ¿Mal? ¿Pero lo mismo? El ejercicio es, Y es igual a la función de X, es igual a la raíz cuadrada de cinco X más veinticinco. La recomendación le vamos a dar a la siguiente tabla de valores. Cuando X es de menos cinco, Y es igual a cero. Cuando X es igual a cero, Y es igual a cinco. Cuando X es igual a cinco, Y es igual a la raíz cuadrada de cinco. ¿Cuándo? Aguante, ¿cuál es cuál es la función? Vamos a hacer una función. La siguiente función es, Y igual a diez sobre X menos dos. Y para esto, también vamos a despejar X. Para dar el plano cartesiano, tenemos que escalar los valores de Y. Que sería igual a... Cuando X vale cero, Y vale menos cinco. Cuando X vale uno, Y vale menos diez. Cuando X vale dos, es una indeterminación. Cuando X vale tres, Y vale diez. Cuando X vale cuatro, Y vale cinco. Ahora, vamos a representar los valores en el plano cartesiano. Cuando el valor de X cero, Y menos cinco... No, 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 no. No, 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 no. Y tengo que ser. Y es igual a la función de X, que es igual a la raíz cuadrada de cinco de X más e de quinta. A continuación vamos a leer la tabla de valores Cuando X vale menos 5, Y es igual a 0 Cuando X es igual a 0, Y es igual a 5 Cuando X es igual a 5, Y es igual a 7.5 Una aproximada Cuando X es igual a 10, Y es igual a 8.66 Cuando X es igual a 15, Y es igual a 10 Cuando X es igual a 20, Y es igual a 11.18 A continuación los siguientes valores vamos a recortar los planos Aquí tenemos los puntos de 5, Y es igual a 5, menos X, más 25 Que es igual a menos 5, como podemos ver aquí El 0.5, aquí Entonces, dado esto, el dominio de la fusión Son que menos 25 son mayores o iguales a menos 5 El trango de la fusión es igual a Y Tal es que Y pertenece a números reales mayores o iguales a 0 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!